Hola, bienvenidos a mi canal de Machine Learning Engineer. Hoy os vengo a hablar de un tema en el que llevo trabajando unos cuantos meses a través de una petición que me hizo un suscriptor hace prácticamente unos 5 meses y de la cual desembocó en la creación de una aplicación que luego ha sido presentada a esta competición que ha lanzado Google para, bueno, abrieron una competición a todos los developers que trabajan o trabajamos en el mundo de la inteligencia artificial para mostrar casos de uso satisfactorios de una aplicación que estuviera utilizando la tecnología Gemini o los modelos de Gemini. También el API y cualquier tecnología que tuviera Google. De aquellas entonces, pues, decidí crear o, bueno, decidimos crear una aplicación que en principio, pues, venía a resolver un caso de usuario de doctores que trabajan en la medicina forense y que les ayudara a realizar su trabajo de principio a fin, especialmente, pues, agilizar el trabajo que en principio, pues, es tratar cientos o decenas de documentos sobre casos que están relacionados, pues, con temas de medicina forense. Cualquier caso, en principio. Todos los detalles estos os los podéis ver luego. Ahora os explicaré cómo se puede, digamos, entender un poco qué es lo que se ha hecho en esta aplicación. Bueno, la razón de hacer el vídeo es para pediros que me, bueno, pues, que votéis por mi aplicación. Bueno, en la competición hay unas tres mil y pico aplicaciones que se han presentado. Para presentar la aplicación, pues, hay que hacer una descripción, hay que crear un repositorio. Ahora os pasaré un link también en la descripción del vídeo de toda la aplicación. La aplicación está viva, se está usando por la persona que me ayudó, que es un doctor, que me ayudó a crear esta aplicación. Él se ha sido lo que llamamos un Sargent Matter Expert que me ha guiado en todo lo que es los requerimientos y el testeo de la aplicación. Y, obviamente, pues, que la aplicación sirva al uso para la que fue diseñada. La aplicación, pues, bueno, os la puedo enseñar aquí. Pues, es una aplicación que está hecha en base a un front que está desarrollado con Streamlit, que es una librería que se suele utilizar para hacer desarrollos de todo tipo. No soy muy experto en esto. De hecho, he aprendido esta tool durante la creación de esta aplicación. Y luego, pues, tiene distintas secciones en las que interactuamos con el modelo GEMINI PRO 1.5 de una forma, como diríamos, multimodal. De hecho, es un modelo multimodal. De lo que se trata en la herramienta, pues, es, en definitiva, analizar los documentos y usando PRON Engineering, consultar, mandarle esos documentos y mediante unos PRONs dirigidos por el doctor se extrae información relevante de esos documentos. Los documentos suelen ser PDFs y lo que hacemos esencialmente es extraer, lo que os digo, información relevante, de visitas de un paciente al hospital, de, bueno, informes, pueden ser informes de una compañía de seguros, informes de la policía, informes de lo que sea, que, bueno, nos dicen o tienen relevancia para el doctor para hacerse una idea de lo que ha pasado en ese caso, lo que le pasa al paciente, y poder luego emitir después de una observación y en base a la ley vigente, en este caso en España, que es de donde ha partido toda esta idea, en base a la ley vigente española, pues, crear un reporte que luego se va de base legal de un experto en medicina forense para que un juez o una, sí, un juez, en principio, tome una decisión sobre ese caso. Las tecnologías que hemos usado, en principio, como os digo, son Land Chain, por un lado, para todo el tema de unir los distintos componentes que tenemos, que es el modelo de LLM que se ha usado, que como os digo es Gemini Pro, también se han utilizado los embeddings de Google a través del API de Gemini, también hemos usado Vertex AI para acceder en algunas de las llamadas al modelo Gemini Pro, el 1.5, hemos usado también bases de datos de vectores, Face y... ¿y cuál era la otra? Se me ha olvidado, Face y la... Cuando me acuerdo os lo digo. Y luego, pues, conexiones con APIs como pueda ser Google Scholar y Putmet en alguna expresión, o simplemente Google. Como os digo, Pinecon era la base de datos de vectores que se ha utilizado en conjunción con Face. Una para un tema y la segunda para otro tema dentro de lo que hemos hecho de la aplicación. Hay que hacer un vídeo que os... Bueno, si queréis saber todos los detalles de lo que se ha entregado a Google, tenemos un vídeo en el canal para todos aquellos, os pasaré un link en la descripción de este. La presentación la he hecho en inglés, bueno, habría que hacerla en inglés. Y bueno, ahí explico con detalle qué es lo que hace la aplicación de principio a fin todas las secciones y luego también esto está conectado con el repositorio que hay que entregar también para la aplicación. Mi objetivo luego, una vez que acabe la competición a principio de octubre, es hacer una serie de vídeos y ir a todos los detalles que creo que son bastante interesantes. En el canal hemos hablado mucho de Landchain, de base de datos de vectores, de hacer RAC. Aquí estamos haciendo RAC multimodal. En principio, conectarnos con dos documentos, con documentos de todo tipo. Pueden ser, como os digo, documentos que nos mandan los hospitales, doctores, puede ser la policía, cualquier tipo de documentos de los que necesitamos extraer información o pueden ser también documentos legales. De hecho, hay creada una base de datos de conocimientos, una base de conocimientos a la cual el doctor puede consultar para, digamos, mirar un tema concreto que dice la ley o que dice un documento científico sobre el tema o para documentarse sobre un tema específico. Os voy a pasar ahora todos los detalles y el link que tenéis que usar para llegar a la aplicación y votar. Y bueno, si os gusta el trabajo que se ha hecho, pues le dais un voto. Podéis mirar también lo que han hecho otras personas simplemente a través de MoreApplicaciones os pasaré el link de la mía, pero bueno, podéis mirar otras qué es lo que ha hecho otra gente y bueno, esto es una competición abierta. Creo, bueno, no sé dónde lo ponía, pero había como unas 3.000 About Competitions, no sé dónde lo tengo, pero creo que había como unas 3.400 aplicaciones en total, cada una pues de diferentes temas, ¿no? Echadle un vistazo y lo dicho, si os gusta, darle un voto y bueno, y seguir viendo vídeos del canal y todas estas cosas, darle un like y todo esto para como siempre y nos vemos en otra ocasión. Gracias y hasta pronto. ¡Gracias!